Música Por estos días se viene hablando en el municipio de Chinchina sobre la reforma al código urbanístico, sobre el PBOT, Plan de Ordenamiento Territorial Es por eso que el Consejo Interesado en todos estos temas ha venido realizando diferentes sesiones tocando la problemática de vivienda y de otras situaciones en nuestro municipio En este programa Consejo Visible les mostraremos a ustedes lo que han dicho cada uno de los concejales en sus ponencias sobre el cambio del proyecto o el código urbanístico en el municipio de Chinchina Bienvenidos, esto es Consejo Visible Música Con el fin de que nuestro municipio tenga construcciones hasta 5 pisos sin necesidad de utilizar ascensor, el municipio de Chinchina pues ya lo va a tener porque los concejales de nuestro municipio han aprobado un proyecto que le permitirá a las nuevas constructoras hacer este tipo de obras en esta localidad El concejal Juan David Alzate, ponente de este proyecto, nos explica de qué se trata Música Primero fue que ya había sido, perdón, debatido en la corporación el proyecto si había devuelto a la comisión a la gente que le hicieran otra vez el debate porque habían dudas frente a la modificación o no de la cápita y de la cuerda del proyecto Se devolvió, sin embargo este ponente acogiendo dudas, sugerencias que hubo por parte de concejales frente a que el proyecto tenía problemas de unidad de materia uno de los que tocó el tema fue el concejal Ubaldo y que había que reconocer que el proyecto tenía problemas de unidad de materia revisamos pues la norma y en realidad el consejo lo que tenía que haber hecho era no haberlo modificado, no haberlo subsanado en comisión como se intentó hacer por parte de este ponente simplemente pues apelando a la intención de organizar el proyecto entonces mandé documento escrito el 5 de febrero del 2014 a la oficina, a la Secretaría de Planeación e Infraestructura del municipio de Chinchiná sugeriendo que retiraran el proyecto porque carecía o perdón, tenía vicios por la unidad de materia y solicitándole que le hiciera, sugiriéndole perdón que le hiciera las modificaciones que en plenaria y en comisión pues al menos se habían hecho o sugerido así fue pues como, si no estoy mal ese mismo 5 de febrero del 2014 se volvió y se retiró el proyecto y se presentó nuevamente por la administración con las modificaciones que se le había hecho en comisión volvió y se le hizo pues primer debate en comisión, no se hizo ninguna modificación en comisión porque a juicio de los concejales de la comisión y de este ponente pues ya no merecía modificación alguna el proyecto y eso pues como hoy estamos con señores concejales en segundo debate de este proyecto entonces hay que hacer claridad en eso en decir que este es un proyecto nuevo que le fue nuevamente pues dada la ponencia a este concejales ahora sí, hablemos del proyecto el proyecto pues pretende modificar ese parágrafo 2 del artículo 46 del acuerdo 015 del 29 de julio de 1993 hoy ese parágrafo 2 dice que construcciones que superen los 4 pisos se exigirá ascensor es decir, no podrán construirse sino edificios de 4 niveles sin ascensor el acuerdo anterior este proyecto lo que pretende es modificar ese parágrafo 2 y cambiar únicamente que diga a construcciones que superen los 5 pisos se exigirá ascensor es decir, una vez se aprobara por parte de este honorable corporación este proyecto pues podrían en el municipio de Chinchina construirse edificios de 5 pisos sin necesidad del ascensor hasta ahí pues creo que la explicación del proyecto no merece más profundidad es fácil de entender la intención pero ¿por qué se hace este proyecto? recordemos que cuando llegó por primera vez lo que se pretendía era únicamente salvar unas viviendas de interés prioritario que venían para el municipio de Chinchina 320 viviendas que se tiene conocimiento que la constructora ECO pues tiene estándar de construcción de 5 pisos obviamente sin ascensor porque estamos hablando de vivienda de interés prioritario entonces lo que se pretendía inicialmente era salvar esa construcción de 320 viviendas este ponente en esa primera instancia de ese primer proyecto que llegó intentó pues modificarlo para que se abriera la baraja y se pudiera construir viviendas incluso de iniciativa privada edificios de 5 pisos sin ascensor ¿qué se pretendía con esa modificación? con esa modificación se pretendía incentivar la construcción de vivienda pero de vivienda económica todos sabemos pues que el ascensor tiene un valor tiene un costo que el constructor no va a asumir sino que le va a trasladar ese valor al precio final de la vivienda yo quisiera que reflexionáramos sobre ese déficit de 3.000 viviendas que tiene el municipio de Chinchina en su intervención el concejal José Hueldo Salazar dice que Chinchina presenta un déficit de más de 3.000 viviendas pero también dice que las constructoras deben brindarle o proporcionarle a los habitantes del municipio de Chinchina unas viviendas de interés social es así como los invitamos para que escuchen lo que ha dicho el concejal Hueldo Salazar yo quiero empezar este debate como nos enseñaron en la academia desde dos puntos de vista uno de forma y otro de fondo y voy a empezar por el más fácil por lo de forma honorable concejal Juan Tavier Sate con el aprecio y con la admiración que le tengo y con total cariño le quiero hacer la siguiente observación recuérdese en el mes de mayo del año 2012 cuando la oficina de planeación llega acá a esta corporación y dice que el déficit de vivienda está alrededor de los 960 casi mil mil viviendas en el municipio de Chinchina y si usted bien recuerda yo les decía a ustedes honorables concejales que el déficit de vivienda estaba por los por encima de los 3.625 viviendas y me alegra que hoy el discurso de ustedes esté alineado al mío y que de alguna u otra manera me estén reconociendo después de largas luchas que los datos estadísticos que yo manejo cada vez más son más precisos pero tengo para decirle honorable concejal que ese déficit de vivienda al cual nosotros hemos apelado y que el gobierno nacional si bien es cierto lo habla en el COMPES 3746 del 20 de mayo de 2013 que es donde nace este proyecto de vivienda VIPA vivienda de interés prioritario para ahorradores hoy en día la construcción una vez le consejales Juan David del plan básico de ordenamiento territorial los consultores allí han dicho según ellos que por el difícil acceso a la información que han tenido obviamente no han hecho ningún tipo de trabajo los que conocemos allí de recolección de datos y investigación sabemos que estos consultores no han hecho ningún tipo de trabajo han hablado de un nuevo concepto que también es válido dentro de las estadísticas y es demanda habitacional que también es un dato que es apreciable cuando uno hace trabajo de investigación en el trabajo de campo y ellos han detectado según el último dato donde estuve allí de un fuerte debate sobre las imprecisiones que estos consultores han hecho con relación al tema de vivienda y nos dijeron que a ese momento había un déficit de 3.472 viviendas pero le quiero llamar particularmente la atención concejal y es que el déficit no está por favor entiendan en mayúscula no está en vivienda de estrato 1 y 2 recuérdese honorables concejales que Chinchiná solo tiene este estrato 5 y muchos de nosotros o de ustedes han utilizado en el discurso Chinchiná ciudad cafetera por excelencia bueno le dan connotación de ciudad y si fuéramos de ciudad deberíamos de estar a la par con las grandes ciudades donde ya había este estrato 8 allí Manizales ya tiene este estrato 7 lo tiene honorable concejal Chinchiná no le hago ese llamado de atención para que reflexione honorable concejal que el déficit de vivienda en Chinchiná también está es en estrato 4 5 y 6 empezando de que no tenemos estrato 6 y si miramos más allá lo que implica eso que un municipio no tenga vivienda o no tenga estrato socioeconómico 6 pues desde un punto de vista económico eso implica muchas cosas de trasfondo el concejal Carlos Betancur aprobó el proyecto para la reforma al código urbanístico pero a su vez dice que Chinchiná no es competitiva en esta materia decidido apoyar este proyecto de acuerdo creo que el ponente hizo una exposición muy clara de las correcciones que le hizo la administración sobre lo que aquí se le había pedido yo voy a hacer una intervención muy corta fue mucho lo que se discutió sobre el proyecto de acuerdo y empezaron a salir varias cosas una de ellas Chinchiná no es competitivo hoy frente a otros municipios con ese tipo de normas existentes en nuestro código urbanístico cada vez más por el tema de descentralización que empezó a regir en Colombia la descentralización administrativa la descentralización territorial que cada vez le entrega más autonomía a los municipios incluso en esa parte de las construcciones hay que intervenir muy activamente como están funcionando los otros porque usted sabe que la construcción es un jalonador de empleo es un jalonador de economía y a eso también hay que apostarle yo creo que allí se van a generar muchos empleos de nuestro municipio y eso es bien importante para nuestra comunidad máxima ahora que estamos en medio de esta crisis cafetera pero ese tipo de normas frente a un ascensor aquí el problema es un ascensor entonces si nos paramos del lado del sector público y aquí quiero referenciar algo Santos está entregando casas gratuitas en creo que hasta en seis niveles y no le están colocando ascensor porque es que hasta cinco y no le están colocando ascensor eso es lo que pretendemos hacer acá yo propuse mi tesis es que esa norma tiene que derogarse ahora porque pues desafortunadamente lo hacen los consejos las asambleas y el congreso y acuerdan y ordenan y legislan a veces para el momento desafortunadamente eso pasa y a veces es por la misma ley que nos limita nosotros en el tiempo nuestro trabajo quizás si nosotros pudiéramos sesionar todo el año otro gallo cantaría cierto pero en su intervención el concejal Diego Alberto Patiño dice que no hay limitantes para la construcción en el municipio de Chinchirá por eso los proyectos presentados cada vez se ven más interesantes yo escuché con detenimiento el discurso del concejal Ubaldo y veo cosas que son contradictorias o sea es coherente el discurso completamente en que un proyecto de este tipo debería cobijar vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario y el proyecto lo hace cobija vivienda de interés social y cobija vivienda de interés prioritario o vivienda de interés prioritario para para ahorradores o sea no es no es limitante no está enfocado a una sola constructora y no está enfocado hacia un solo tipo de de vivienda que se va a a dar y a construir entonces pienso que que por esta amplitud y por esta suficiencia pues el proyecto es aún más interesante ahora en la parte de los servicios públicos si se está mirando que el proyecto va dirigido a un a una constructora privado y que tiene ese direccionamiento claro yo no creo que vayan a ser tan brutos de construir en un sitio donde no haya agua simplemente no van a vender o sea por mera por mera deducción lógica y matemática de coquito si yo construyo donde no hay agua no vendo o sea es completamente lógico o sea hasta ya no van a ser tan ilusos y tan brutos los dueños de una constructora de construir en un sitio donde no haya haber cota de agua no van a hacer esa inversión para poder llegar a y allí si como los adefesios que se presentan en este país y que lastimosamente se presentan si fueran viviendas gratuitas si las construirían en un sitio donde no hay cota de agua así como se construyen en el país acueductos en donde no hay siquiera una fuente de agua para llenarlos eso si eso si o sea si fueran a ser gratuitas ahí si las construirían en donde no hubiera cota de agua así como como vemos aquí esos elefantes blancos como en la frontera o sea se construyen edificaciones en donde no van a tener ninguna utilidad eso si es ahí si habría pues razón de ser si eso fuera a ser completamente gratuito entonces con con todo ese 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 argumento y con todo ese ese discurso pues yo creo que vemos aún más que el proyecto no tiene direccionamiento solamente así que esa es una de las de las partes graves y también lo he dicho desde el principio si yo tengo limitaciones físicas y si yo tengo a mi mamá que no puede subir escaleras yo no voy a ir a comprar un quinto piso o sea eso es una decisión mía es propia eso no me lo están obligando ni me lo están imponiendo o compro en el primer piso o espero a que construyan casas de una sola planta para irme a comprar o sea eso no está no está limitando tampoco el proyecto porque es que no están diciendo allí que es que me tengo que ir y acomodarme en donde me pongan y bajo la limitación física que tenga o sea todo ese tipo de cosas yo las veo pues completamente contradictorias con la realidad de la construcción con la realidad de la dinámica comercial de la construcción y pienso que el proyecto y después de la exposición que nos ha hecho el concejal Juan David después de escuchar al concejal Carlos Betancur el proyecto es un proyecto viable amplio en donde no estamos cerrándole las puertas a nadie sino que le estamos abriendo las puertas a un tipo de construcción que puede ser muy benéfica para el municipio de Chinchina muchas gracias señora presidenta para el concejal Gustavo Zuluaga es preocupante que a la fecha el municipio de Chinchina no tenga un código urbanístico reformado primero mi intervención va prácticamente basada en el acuerdo que la bancada del partido de la UBA ha interpretado frente al proyecto es que cada uno de sus miembros tendrá voto libre para la decisión del presente ¿es abote o qué? para la discusión del presente proyecto yo estaba un poquito inquieto con la situación que se estaba manejando pero vengo a hacer un recuento de lo que ha pasado frente a esta situación desde el año 2012 que este consejo en su gran mayoría aprobó el plan de desarrollo del señor alcalde se habló del plan de vivienda de urbanizaciones de lo que era visualizar la promoción de vivienda intersocial y las víctimas el año pasado el acuerdo 05 del 2013 dio como hecho ese tipo de necesidades que se plasman dentro de un plan de desarrollo que aún así muchos de los que están acá presentes aprobaban este mismo proyecto ¿qué decía dentro de su articulado? y lo citan dentro del considerado del presente proyecto dice se autoriza la Secretaría de Planación Municipal para que ajuste la norma específica para los predios incorporados en lo referente a parqueaderos alturas índices de ocupación índices de construcción equipamiento colectivo y espacio público consultando las líneas generales del plan de ordenamiento territorial del municipio de Chinchina ahí prácticamente señores nosotros estamos hablando de que aquí teníamos que tener un código urbanístico actualizado que para muchos es una colcha de retazos pero es una necesidad sentida al municipio que la gente lo está manifestando día a día necesitamos espacios para vivienda que lo que acá la discusión es si tenía ascensor o no ya no es el tema de discusión en su momento nosotros no podemos de pronto ser perdónenme en la expresión caprichosos por una situación que si el ascensor es de más de 5 o de 4 lo que sea y no mira la necesidad que tiene el municipio de Chinchina sobre lo que es el déficit de vivienda ya prácticamente ese consejo le cumplió el año pasado al municipio otorgándole una facultad al señor alcalde para que ampliara el espacio como tal ya lo que nos interesa en esos momentos es ver que se haga realidad lo que se está planeando dentro de estos procesos yo veo que prácticamente lo que aquí se ha manifestado es como se va a manejar ese tema pero igual hablamos del tema del aguacatán la gente que se va a reivindicar como van a vivir unos encima de otros o sea la gente no tiene una condición social de vida pero ya no es prácticamente lo que nosotros estamos planteando acá estamos dando resoluciones y alternativas entonces la invitación es a eso a que hace un poquito coherentes con el discurso es mirar entonces como se aprueban proyectos que van enmarcados sobre lo que es la necesidad de la comunidad de Chinchina y ahora de pronto mirarles por qué entorpecemos una decisión de estas si el tema era el ascensor ya está descartado el ascensor si ya es otra situación diferente pues entonces señores yo no veo que por qué traer el tema de juicio en estos momentos que nos interesa o que no lastimosamente ya está todo dentro de la estructura orgánica la normatividad y yo no soy abogado para empezar a defender legalmente lo que es pero si yo que la necesidad de vivir del municipio si es sentida que se han ampliado los espacios si necesitan Chinchina necesita por decir un espacio de ciudad ya estamos hablando de ciudad que bueno que tengamos en cuenta eso pero yo ve prácticamente en mi ignorancia política en mi ignorancia de este tema yo por lo menos si veo que el gran potencial de la gente de Chinchina requiere vivienda digna como se trata de manejar por lo menos con las garantías que se den que la constructora asume un compromiso como tal ya está pero lo más importante es que no podemos de pronto ligarnos a que X o Y razón nos limite solamente a pensar de que hay una responsabilidad de parte de esa corporación para visualizar el sueño de los ciudadanos chinchineses hasta ahí mi intervención señora presidenta en su intervención el concejal Oscar Gallego Castrición dice que en el año de 1993 el código urbanístico decía que las construcciones de más de cuatro pisos tenían que tener ascensor que no entiende por qué ahora pues lo hayan cambiado pero que a su vez dice que será también un desarrollo para nuestro municipio el consejo municipal de ese entonces en el acuerdo 015 del 29 de julio de 1993 ellos adoptaron un código municipal de urbanismo o urbanístico donde en uno de sus parágrafos decía de que lo más para edificios mayores de cuatro pisos deberían de tener ascensor estamos hablando de 21 años atrás en el año 93 el consejo municipal de ese entonces mediante el acuerdo 015 aprobó que las edificaciones mayores de cuatro pisos deberían de tener ascensor eso hace 21 años ya en estos 21 años quieren urbanizadores nuevos llegar a Chinchín a invertir y lo único que han solicitado y cuando vienen y piden el código de urbanismo se encuentran de que todavía nosotros tenemos en ese parágrafo en ese acuerdo municipal está de que las edificaciones mayores de cuatro pisos deben de tener ascensor que quiere decir que nosotros no somos competitivos en Chinchiná para estas urbanizadores venir a ubicarse en el municipio de Chinchiná y ellos que tratan invierten en Santa Rosa por eso mucha gente le dice a uno como Santa Rosa se crece invierten en Pereira invierten en Manizales porque nuestro código urbanístico tiene ese parágrafo que nos han pedido hombre organizen eso y eso nos toca a nosotros porque eso fue un acuerdo municipal de esa época entonces nosotros en este momento el alcalde municipal manda aquí a la corporación y dice señores estudien ese proyecto y coloquemos no que de cuatro pisos para arriba tengan ascensor sino de cinco pisos para arriba tengan ascensor y así nosotros seamos competitivos y puedan venir los urbanizadores a construir en el municipio de Chinchiná norma que es general para vivienda de interés social para vivienda de las BIPA de programación vivienda de programas de ahorradores o para cualquier clase de vivienda o sea que lo único que nosotros en este momento vamos a hacer es cambiar ese parágrafo y decir no los edificios mayores de cinco pisos le vamos a colocar ascensor de ahí para allá no más es lo que trata del acuerdo municipal que en el día de mañana la semana entrante ya con haber aprobado este acuerdo municipal lleguen urbanizadores aquí a Chinchiná a construir pues obviamente ya se les organizó de que no son viviendas de cuatro pisos y no a partir de cinco pisos van a tener ascensor y ojo que es que la mayoría de las viviendas que llaman VIPA de programación de ahorradores del gobierno nacional son de cinco seis y siete pisos y no tienen ascensor entonces nosotros podríamos en este momento decir no no aprobemos ese acuerdo municipal pero se van a perder ya dice la cuenta alrededor de cinco mil millones de pesos por el auxilio que ya está aprobado por el doctor Santos de quince millones cuatrocientos veinticinco salarios mínimos de cada vivienda entonces son trescientos veinte apartamentos que ya aprobó el gobierno nacional para el municipio de Chinchiná dos mil trescientas sesenta y dos viviendas para el departamento de Caldas que salió favorecido fue Manizales de Chinchiná ya están aprobadas y lo único que están esperando todos los urbanizadores incluido la eco es que nosotros digamos aquí y aprobemos aquí de que esas edificaciones deben de ser mayores de cinco pies o tener ascensor y esas edificaciones de esos urbanizadores se van a hacer este mismo año no es el año entrante por aquí me preguntaba la concejala Estela y los demás que es que no solamente se van a hacer esos trescientos veinte apartamentos el primer el primer proyecto va a ser eso pero de eso de la doctora para el año entrante van a haber viviendas de interés social hasta de setenta y ochenta millones de pesos o sea ya el urbanizador va a llegar van a estar aquí en Chinchiná o sea se va a reactivar la construcción en el municipio de Chinchiná y como decía Carlos Betancur se va a reactivar el empleo el dinamismo de la economía construyendo esta clase de vivienda aquí en el municipio de Chinchiná para el concejal Elías Caramillo la verdad es que el municipio de Chinchiná tiene déficit en vivienda pero también dice que estas constructoras no están ofreciendo una vivienda digna para los habitantes de nuestro municipio él cree que la gente de Chinchiná merece más el otro asunto que tiene que ver también con esto y con las personas que van a vivir allá la financiación fíjense que está de por medio un subsidio y eso tiene que ver con los términos económicos que es de lo último que voy a hablar que nos digan aquí cómo va a ser la financiación para esa gente cómo la financiación le van a dar de acuerdo al estrato y a los demandantes a los demandantes les voy a dar un ejemplo no más yo tomé ejemplos de Chile y de España resulta que allá construyen y han construido el río de 5 y 6 pesos sin ascensor pero allá le dan una ventaja a los que ocupan del piso cuarto para arriba que es distinto de los que ocupan piso 1, 2 y 3 el valor de los edificios es equilibrado o sea pagan más los de abajo y con ellos se le equilibra el menor valor a los de arriba ¿cierto? ¿por qué? porque hay unas ventajas y desventajas yo le digo por ejemplo que en términos de ruido al del primer piso le toca comerse todos los ruidos y maneja menos luz en cambio arriba se maneja más luz y menos ruido pero hay una desventaja entre el de arriba y el de abajo la movilidad al que viene el tiempo cuarto y quinto le toca trotar todos los días al del primero no al del primero llega y queda en la casa lo tiene que subir en una escala ¿cierto? entonces lo que queremos saber es que la constructora nos diga si en este caso los pisos 1, 2 y 3 van a tener un mayor valor y los de cuarto y quinto otros valores y todos los aparte van a tener el mismo valor para todo el mundo porque es que el subsidio es el mismo es de 15 millones para todos bueno el otro asunto es la valorización ya hay ejemplos y me los han dado y me dicen porque afortunadamente tengo un cuñado que es constructor y tiene que ver con eso un ingeniero que tiene que ver con la construcción y me dijo Elías vea aquí una vez se dio permiso para construir edificios de 6 pisos sin ascensor y le puedo asegurar que la mayoría de sus edificios los pisos 5 y 6 están desocupados nadie los alquila ni nadie los alquila y no se pueden vender y ha perdido valor hombre se supone que uno compra un bien y muerde y con el tiempo se justifica el aumento de pedía porque se supone que el bien ha adquirido un mayor valor a través del tiempo pero a estas personas las vamos a arriesgar que llega un momento porque es que la movilidad humana es propio del espíritu humano y del ser humano cambiar una persona que se metió al quinto piso vivió dos años y al tercer año resulta que le resultó un mejor trabajo en Cali y le toca ir con la familia allá y le toca o alquilar o vender aquí para pagar allá alquiler o comprar allá pero el chico piso aquí sin ascensor entonces el que yo que la valor el impuesto predial que le había subido año por año le estaba garantizando que la sociedad se le valorizó y resulta que no resulta que no tiene ni siquiera no tiene ni siquiera el valor inicial entonces ¿qué hace esa persona? en Manizales hay un ejemplo de un edificio de siete pisos que se hizo en Nizanesero con unas entradas y acometidas en una falda así transversales al cuarto quinto y sexto piso vaya a ver qué ha sucedido tengo un amigo allá se llama Germando Suárez Patiño y me contó todo lo que han sufrido allá con esos edificios sin ascensor en su intervención el concejal Albeiro Vallejo dice que el municipio de Chinchiná pues carece de vivienda pero que es vergonzoso que la administración municipal no haya presentado un proyecto al gobierno nacional para las viviendas de interés social que está presentando la presidencia de la República pero yo sí llamo la atención en un cierto punto que causa tristeza de ver como un municipio como Chinchiná que carece y de los cuales hoy estamos hablando de una unanimidad al hablar de la necesidad es que es muy sentida la necesidad de la vivienda en el municipio de Chinchiná y yo traigo tristemente a colación que este municipio no haya presentado por ejemplo un proyecto para las casas gratuitas eso es vergonzoso es muy vergonzoso de ver como no se presentó un proyecto sabiendo que tenemos tanta necesidad entonces ahí es donde uno mira entonces por qué unos lotes que aparecen ahora por qué no fueron gestionados por qué no fueron trabajados por la administración para venir a beneficiar a una población sentida las cifras como dice el doctor Metancur como lo dice el doctor Ubaldo bueno sean 3.000 o sean 4.000 pero sabemos de que hay un déficit de vivienda en este municipio entonces da tristeza de ver cómo no cómo no tener el discernimiento la capacidad de poder discernir y decir es que evidentemente pues intereses hay claro hay intereses en esto las constructoras y todos tienen que ganar pero entonces la negligencia política se vio evidente ahí también se ve notorio cuando por ejemplo una construcción que es donde se habilita por ejemplo el barrio San Fernando ahí arriba en la parte de la zona de San Fernando donde se pudo haber presentado un proyecto y decir este terreno fue entregado por el municipio para que el estado cumpla con las 100.000 viviendas y este como Palestina sí lo logró como Palestina levanta viviendas en cualquier espacio pero es que hay voluntad política yo quiero reclamar es eso la presidenta del consejo del municipio de Chinchina concejal Luz Estela Toro dice que este tema de vivienda en nuestro municipio pues generará progreso y que a su vez se acoge y apoyará el proyecto en beneficio de nuestras familias chinchinas porque queremos apuntarle a bajar precisamente ese índice ese déficit que tenemos en vivienda pues de verdad que la discusión ha estado muy nutrida de todos hemos aprendido un poquito pero igual la realidad latente y la realidad que vive el municipio es eso la gente necesita vivienda Chinchina necesita progreso si ustedes salen a la calle la gente se le queja a uno ustedes que están haciendo cuantos años viene Chinchina estancada y ahora llega un proyecto de esta magnitud y no lo vamos a aprobar honorables concejales no vamos a colaborar con la ilusión de 320 familias en Chinchina yo muy al contrario del honorable concejal Ovaldo que él se preocupa que cuando esté viejito le digan usted por qué aprobó este proyecto que hay que subir escalas yo me preocuparía al contrario que me diga alguien usted por qué no aprobó usted por qué me quitó esa ilusión de tener casa propia por eso para el partido liberal es muy importante este proyecto anunciamos el voto positivo desde el municipio de Chinchina en el departamento de Caldas les hemos presentado el informativo del consejo de nuestro municipio esto es consejo visible aquí los enteramos semanalmente de los principales hechos que se generan en esta localidad pero por supuesto dentro y fuera del recinto de los concejales los invitamos a un próximo programa un próximo programa ¡Gracias!